Yo te amo Eso es muy cierto Que te he olvidado Y te aseguro Que no he llorado Cuando te fuiste Que al contrario Un favor me hiciste Eso es lo que digo cada vez que me preguntan de ti Pero en realidad no sabes como te he extrañado Y a cada momento lo único que pienso eres tú Y cada noche solo tú estás en mis sueños Y a cada momento lo único que pienso eres tú Y cada noche solo tú estás en mis sueños Ya no te amo Eso es muy cierto Que te he olvidado Y te aseguro Que no he llorado Cuando te fuiste Que al contrario Un favor me hiciste Eso es lo que digo cada vez que me preguntan de ti Pero en realidad no sabes como te he extrañado Y a cada momento lo único que pienso eres tú Y cada noche solo tú estás en mis sueños Y a cada momento lo único que pienso eres tú Y a cada noche solo tú estás en mis sueños Y a cada momento lo único que pienso eres tú